Después de meses de trabajo he vuelto atrás Mirando hacia adelante e ignorando a los demás Volvemos a empezar sin empezar de cero El fénix sale nuevamente de este cenicero Recuerda cada cicatriz por cada agujero Soy más fuerte que esa maldita daga de acero Que ha sido clavada con maldad en la espalda Tengo colección así que otra que más da Cuidado con tus actos pueden ser tu prisión Primero la presión, después viene la traición Acciones invisibles para ser mejor Cuando nadie se da cuenta hay quienes den lo peor Sé que han pasado cosas y al final te quemas Si no buscas solución eres parte del problema No compito contra nadie, no puedo perder Si lo que haré mañana será mejor que ayer Os doy la bienvenida a vuestra nueva empresa Ahora ser depredador os convierte en presa Seguimos la ley de la oferta y la demanda Tú eliges el precio pero el más bajo manda Fabrica, compra, vende, alquila, quédate en tu barrio Analiza la demanda, no la de cada usuario Piensa, trabaja, persevera y acelera La ilusión es combustible y la tiene cualquiera Cada uno con su mierda pero sin salpicar La perseverancia nunca se podrá robar Y al final vendrá todo lo que nos espera Vosotros manejáis el mundo, es la nueva era Cansado de superlativos autoetiquetados Yo miro pa'lante, me dan igual los lados Siempre quiero mejorar lo que ya está escrito Cuando deje de valer tú me avisas y me quito Ahora nos persiguen lobos con pieles de oveja Corre no mires atrás verás la moraleja Insectos y parásitos no van a poder No, no hay nada que hacer esta semilla va a crecer Ahora nos persiguen lobos con pieles de oveja Corre no mires atrás verás la moraleja Insectos y parásitos no van a poder No, no hay nada que hacer esta semilla va a crecer Hay tanto parásito que el mérito es un mito No digo mentiras a los hechos me remito A los hechos me remito